¡Ja, ja, ja! Y en otra parte donde haya rama que le aguante, el nuevo hogar para sus hijos. Sí, donde haya rama que le aguante, el nuevo hogar para sus hijos. No, no, usted señor gerente. Y el gerente me contestó, no se preocupe Rafael, la caja se lo arregla bien, para eso soy gerente yo. Sí, la caja se lo arregla bien, para eso soy gerente yo. Ahora le damos para sembrar el godón, con eso paga la deuda el arroz. Para que no digan que un agricultor, por toda de la caja se fregó. Así escalona, comencemos. Baña y prepare su terreno. Usted prepara y enseguida, le damos para comprar semillas. Sí, cuando siembre venga acá, le damos para cultivar. Y si acaso llega el gusano, pa' insecticidas también damos. Para empacarlo y recogerlo, todavía le sobra dinero. Muy averiado por lo del arroz, sembré algodón según lo convenido. Me dieron plata para ese cultivo, pagué la caja y todo se arregló. Y nuevamente quedé yo. Y me dan cuando yo les pido, aunque otra vez pierda el arroz. Y me dan cuando yo les pido, aunque otra vez pierda el arroz.